¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Pues como ya pudiste ver en el título, hoy te traigo un video de compras. Aquí les voy a estar presentando mis compritas en Walmart y una comprita express en Bodega Urrera, porque pues fue lo único que compré ahí y no va a ser un video nada más por una sola cosa, ¿verdad? En Walmart estuve comprando este paquete de 5 plumas BIC por $10 pesos. Dice Brown Stick, bolígrafo, y viene en, pues no sé si será el color de la tinta, pero viene en dos grises, una roja, una verde y una azul. Y por $10 pesos estuve comprando estas gomas para, pues para decorar las fotos, pero me gustaron porque es de la Torre Eiffel, un globo aerostático y una estrellita, y estas tuvieron un costo de $20 pesos. Y estuve comprando estos chapsticks, porque los encontré en liquidación en $10 pesos. Estuve comprando estos, y pues estos, como les digo, estuvieron en liquidación en $10 pesos. Y compré otro que yo bien mensa lo compré, fue este, que en el checador me pasó en $20 pesos, pero por estar viendo otras cosas, cuando pasó en caja, pasó en $69 pesos. Me dolió el codo, la verdad, francamente me dolió el codo, pero pues ya lo compré. Entonces, este es para mí. Y este dice, chapstick, total hidratación, 3 en 1, lip care, no entiendo lo demás, pero voy a estar checando y ya les contaré, ¿ok? Entonces, este es el único que me costó $69 pesos por mi estupidez, que no me fijé, que en checador pasó en $10 pesos, no, en checador pasó en $20 pesos, y por no fijarme en la caja me lo pasó en $69 pesos. Pero todos estos estaban en $10 pesos cada uno. Estuve comprando mi repuesto de mi hilo dental, que es este de la marca Cool Shock, y Cool Shock Advanced Dental Floss, y es hilo dental, es este, trae 10 metros, este tuvo un costo de $17 pesos, en Walmart. Estuve comprando este rolón de Physicians Formula, que yo pensé que era para las ojeras, pero pensé que era el rolón de cafeína, pero por no leer, me salió correcto. Y pues sí, incluso aquí dice, pero por basarme nada más en la forma, dije, ok, me lo llevo. Pues bueno, este estuvo en $70 pesos, porque también está en liquidación, lo que es la marca de Physicians Formula, y pues yo me traje este, y vamos a estarlo probando. Trae dos correctores, uno que es este amarillo, y el otro es como, es más clarito para dar luz, es este. Me compré este sacapuntas de ballenita, pero no precisamente para usarlo como sacapuntas, sino nada más como adornito. Estuve comprando estas toallitas en $10 pesos, que son toallitas limpiadoras, removedoras de polvo, para equipo electrónico, de cómputo, telefonía y monitores, estaban en $10 pesos. Compré estos audífonos, también en $10 pesos. No están muy buenos que digamos, pero a mí no me rinden los audífonos. Este desodorante de la línea Garnet Bio, que dice, Invisible Black and White, Black, White and Colors, 48 horas bioeficacia, 0% alcohol, antitranspirante, antimanchas blancas, antimanchas amarillas, y antideslave. Mineralit absorbente, es este. Y este ya no me acuerdo cuánto me costó, pero voy a buscar mi ticket, y se los dejo aquí en la cajita de descripción. Y mi comprita express, en Bodega Horrera, y en otra tienda de por aquí de mi casa. En Bodega Horrera, estuve comprando ya estos productos, de la línea de Yuya, que es el agua micelar, y el jabón de Yuya. Este ya lo estuve probando, si quieren un videito específico, de estos dos de Yuya, déjenmelo aquí en los comentarios. Estuve comprando nomás estos, porque la verdad, la crema no me llamó la atención, y al agua, me dice, le puse esto, porque a la bendita gente, que va a Bodega Horrera, se le ocurre romperle la tapa, y pues lo cierra, entonces, para que no se esté tirando. Y estos costarán 58 pesos, cada uno, en Bodega Horrera. Y en la tienda express, de por mi casa, me estuve comprando, estas máscaras, que esta es la, 4 en 1 de prosa, y es la, Maxi Volumen, maximiza el espesor, de tus pestañas, es esta, de prosa. Y también me estuve comprando, la que trae fibras alargadoras, pero ya no sé, donde la dejé, aquí les voy a estar poniendo, una fotito. Y me estuve comprando, este que dice, danzón, pestañotas, rímel intenso, fibras espesoras, y carga magnética, hueso de mamey, y aceite de ricino. Este es también, para dar volumen. Y este, me costó, 20, 29, este me costó, 27,50, y los de prosa, me costaron, 32,50 cada uno. Y pues, esos fueron todas mis compritas, tanto en Walmart, y mis compritas express, en Bodega Horrera, y en mi rancho. Así es que, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si te gustó regalame un like, no olvides compartirlo, suscribirte, y cuéntame aquí en los comentarios, que otro tipo de videos, te gustaría ver. Yo soy Keisha, te mando un besote, y nos vemos a la próxima. Bye.